Buenos días a todos los que se han conectado con esta transmisión en este inicio de las celebraciones de la Semana Santa Laudetur Jesucristus. Recordamos que en eventos como Semana Santa nos estamos conectando directamente con Mundo Visión a través de Eurovisión para que los canales y emisoras que nos siguen puedan asociarse a las imágenes en directo de Vatican Media. Damos la bienvenida a las cadenas de televisión que están ya conectadas con Mundo Visión y nos están siguiendo en estos momentos. Soy Patricia Inestrosa y en nombre de la redacción en español de Vatican News y Radio Vaticano los saluda y acompañará en la celebración de hoy, 24 de marzo, Domingo de Ramos y también día en que se celebra el aniversario de la muerte de Monseñor Oscar Romero. Canonizado en el 2018 por el Papa Francisco, un saludo a todos los canales de televisión y radio que se han conectado con Vatican News en esta celebración y al Consejo Episcopal Latinoamericano, SELAM. Desde Estados Unidos, EWTN Radio y Televisión y canales afiliados, Capital Effect Network de Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Inmaculada Televisión en Atlanta, Guadalupe Radio, ESNE, el Sembrador Radio y Televisión con sus canales afiliados. Desde España, SETELMON Televisión en Alicante, España, Popular Televisión Murcia. Desde América Latina, Radio María en Costa Rica y Panamá, Radio María en El Salvador y en Paraguay, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en Asunción de Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica de Cuenca, Radio Magna en la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Recordamos en este día, la iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor en Jerusalén para consumar su misterio pascual. Como podemos apreciar por medio de las imágenes, la procesión ha dado inicio y se ha acercado justamente desde el obelisco donde se encuentra el centro de esta plaza de San Pedro. Este obelisco fue testigo del martirio de San Pedro. En la parte superior hay una cruz y tiene escrito en latín, he aquí la cruz del Señor. Huyan, fuerzas enemigas, ha vencido el león de Judea, la raíz de David. Hoy, Domingo de Ramos, se han distribuido ramitas de olivo proporcionadas por la Asociación Nacional de Ciudades Petroleras de la Región de Sardeña, coordinada por el director nacional de la asociación, mientras que el suministro de las palmas fénix, donados por el camino neocatecuminal, se han distribuido también en diferentes partes de la plaza. En cambio, como podemos también apreciar, ya sea el Papa Francisco y los cardenales concelebrantes, están llevando en sus manos los palmurelli, que en dialecto de la región italiana de Liguria quiere decir palma joven. Los palmurelli son ramas de palmas tejidas, según un sistema antiguo y complejo, que se utilizan para aclamar la entrada de Jesús en Jerusalén. Este año, los palmurelli provienen de la ciudad italiana de San Remo. Su elaboración y transporte han sido confiadas a la asociación Familia San Remasca. Dentro de unos instantes, se leerá el pasaje del Evangelio, que recuerda la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. Una plaza de San Pedro abarrotada, obviamente, como en esta oportunidad, así ocurre cada año. Estas son las palmurelli que estábamos informándoles algunos instantes para los canales que nos están siguiendo a través de las imágenes. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia de Jesucristo Que para dar cumplimiento real a su pasión y resurrección, entró en su ciudad, Jerusalén. Sigamos, pues, al Señor, conmemorando con fe y devoción su entrada salvadora. Para que hechos partícipes por la gracia en el misterio de la cruz, participemos en la resurrección y en la vida eterna. Oramos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estos ramos de olivo y concédenos a nosotros, tus fieles, que sigamos exultantes a Cristo, nuestro Rey y Señor, para llegar con Él a la Jerusalén del cielo. Él, mi reina, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Es el momento de que el pontífice asperja con agua bendita los ramos y le seguirá a continuación el Evangelio, la liturgia de la palabra dentro de algunos instantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sigue el himno a Cristo Rey cantado por la Escuela y la Asamblea. cantando gloria. Gloria, honor y alabanza sea para ti, Cristo Rey y Redentor, a quien los niños gritaron con alegría, Osana. Mientras tanto la procesión continúa hasta que el momento en que los cardenales, los celebrantes, los celebrantes se acercarán, los celebrantes se acercarán a la parte que les corresponde para estar presenciando esta celebración eucarística. ¡Gracias! Salud a la comunidad y a la Ü con la Universalis de la Iglesia Mundial de la Iglesia. ¡Gracias por ver el video! 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 lo tema tutta la discendenza d'Israele. La segunda lectura será leída en inglés, Cristo se ha anonado a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación, en la aclamación del Evangelio, Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Palabra de Dios. 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 Amén. Amén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilatos. Pilatos le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilatos le preguntó de nuevo, ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó nada. De modo que Pilatos estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilatos les preguntó, ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes encandilaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilatos tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilatos les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! ¡Crucifícalo! 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 Y Pilatos, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo llevaron para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir, lugar de la calavera. Y le ofecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Luego, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era Laura Tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú, que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose. A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas, hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente. El oí, el oí, el oí, lema sabachthani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo, Esperemos, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Espiró. 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 Gracias por ver el video 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 A continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quedió El canto Si 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 Claudio Gracias Oren Bien hermanos Y Por En verdad Y Por eso Con todos los ángeles Santo Y 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 El Señor Jesucristo. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il mistero della fede Salvanos, salvador del mondo, che ci ha liberato per la tua cruz e resurrezione. Salvanos, salvador del mondo, salvagio salvatore, salvagio salvatore, salvagio salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, oh Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i tuoi santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir el Padre nuestro cantado por la asamblea y el celebrante con el nostrum cotidia nunca nobis odie en limite nobis de vita nostra sigut et los limitibus temitoribus nostris entre nos in ducas intentazione sed libera liberanos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo que se cumpla la beata esperanza y venga el nuestro Salvatore, Jesús Cristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. El momento del intercambio de la paz de todos los presentes, veinticinco mil personas presentes en esta plaza de San Pedro. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y que no te podemos predicar bien. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La antífona de la comunión. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Para las radios que nos están escuchando, en las imágenes se pudieron apreciar ya todos los distintos concelebrantes que se han distribuido en toda la plaza para ofrecer el momento de la comunión a los presentes. Dichosos los invitados. Dando un saludo a todas las cadenas de televisión que están conectadas con Mundo Visión y que nos están siguiendo en estos momentos. También a los canales de televisión y radio que se conectaron por medio de Vatican News y al Consejo Episcopal Latinoamericano, SELAM. Una plaza de San Pedro en la que hay 25.000 fieles y peregrinos presenciando esta ceremonia litúrgica en lo que es el inicio de la Semana Mayor. Recordamos que en el triduo pascual, el Papa Francisco presidirá este jueves la celebración de la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro a las 9 y media de la mañana y celebrará la Misa en Ciena Domini en la Cárcel de Mujeres de Revivia en Roma a las 4 de la tarde hora de Roma. El Santo Padre se desplazará en privado a este centro penitenciario ubicado en la periferia nobroeste de la capital italiana para celebrar la Santa Misa y encontrarse con las internas y los operadores del centro. Desde el inicio de su pontificado recordemos el Papa Francisco ha elegido lugares periféricos y de exclusión para la celebración del Jueves Santo entre ellos centros penitenciarios centros de refugiados centros de acogida y atención a enfermos o jóvenes desamparados. El 28 de marzo del 2013 15 días después del inicio de su pontificado el Papa se había dirigido al centro penitenciario de Casal del Marmo una prisión para menores situada en el noroeste de Roma. En el 2014 el Papa visitó un establecimiento de la Fundación Don Carlo Gnocchi al Centro Santa María de la Providencia en el barrio romano de Casalotti, Imboccea que acoge a personas con discapacidad y trastornos mentales. En el 2015 el pontífice celebró el lavatorio de los pies del Jueves Santo en la cárcel de Revivia en Roma. Un año después en el marco del jubileo de la misericordia el Papa fue a un centro para solicitantes de asilo en Castelnuovo de Iporto donde acudió lavando los pies a 12 de los 890 inmigrantes entonces acogidos en ese lugar. En el 2017 hizo lo mismo visitando el Centro Penitenciario de Palliano en el 2018 la cárcel de Regina Celi en el Centro de Roma en el 2019 el Centro Penitenciario de Belletri en el 2020 y 2021 los dos años especiales debido a la pandemia del COVID-19 el Papa en el 2020 celebró la misa de la Cena del Señor en la Basílica de San Pedro frente a una audiencia reducida luego rindió un vibrante homenaje a los muchos sacerdotes que murieron durante las primeras semanas de la pandemia pero no pudo realizar el rito del lavatorio de los pies debido al protocolo sanitario vigente. En el 2022 el Obispo de Roma se dirigió al nuevo complejo penitenciario de Chivitavecchia donde celebró la misa en la capilla y lavó los pies a los reclusos de diferentes edades y nacionalidades. El año pasado después de 10 años el Santo Padre volvió donde celebró la primera misa en Chena Domini de su pontificado. El 6 de abril del 2023 celebró en la cárcel de menores de Casal de Marmo en Roma. ¡Gracias! ¡Gracias! Salve Amén. 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 Iniciamos así la Semana Santa acompañando a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. 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 Vividiendo su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de resurrección, Primicia Nuestra. Amén. Cate. Amén. 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 Se pueden apreciar en la decoración de los olivos que adornan esta Plaza de San Pedro. Amén, nuevo viviente de nosotros, tú nos salvamos. Amén. El artista re decano del Colegio Cardenalicio y el cardenal Leonardo Sandri, vice decano. Amén. 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 Oremos. Alimentados con tus sagrados dones te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección, lleguemos a la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanos, he expresado mi cercanía a la comunidad de San José de Apartado en Colombia, porque hace algunos días fueron asesinados una joven y un chico. Esta comunidad, en el 2018, ha sido premiada como ejemplo de compromiso para la economía solidaria y la paz y los derechos humanos. Aseguro mi oración por las víctimas del vil atentado terrorista realizado en Moscú hace poco. Que el Señor los acoja en su paz y los conforte a sus familias. Y de consuelo a sus familias. Saludos a todos ustedes, fieles de Roma, peregrinos de distintos países. En particular, a la delegación de la ciudad de San Remo, que también este año, como lo dice la tradición de hace cuatro siglos, han ofrecido las palmas cruzadas para esta celebración. Gracias a los de San Remo, que el Señor los bendiga. Queridos hermanos y hermanas, Jesús entró en Jerusalén como Rey humilde y pacífico. Abramos nuestros corazones. Solo Él nos puede librar de la enemistad, del odio, de la violencia, porque Él es la misericordia y el perdón de los pecados. Oremos por todos los hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra en manera especial. Pienso en la martirizada Ucrania, donde tantas personas se encuentran en gran necesidad debido a los grandes ataques contra las estructuras que, aparte de causar muerte y sufrimiento, están arriesgando el riesgo de una catástrofe humanitaria, por favor, no se olviden de la martirizada Ucrania. Y pensemos también en Gaza, pensemos así también en Gaza, que sufre tanto y a tantos lugares de conflictos, de guerras. Y ahora nos dedicamos en oración a la Virgen María y le pedimos a ella que esté cerca de Jesús para alcanzar la gloria y la resurrección en esta Semana Santa. Santa María, Madre Dei, ahora pronomis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén. Echancilla, Domini. Filiam, y secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu emulieribus e benedicto, fruto vento tu y eto. Santa María, Madre Dei, ahora pronomis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén. El verbum caro factum est. Que dauitari di novis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu emulieribus e benedicto, fruto vento tu y eto. Santa María, Madre Dei, ahora pronomis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén. Oraprenuvis, Santa Dei Gentris. O Dei nevecciam, no, Signor, no, Signor, no, Signor. Gracia tu en cués humo, domini, menti vos nosas infundi, que angelo nunciante, Cristi, Fili tu, encarnación con Iove. Por pasione vellos et cruces, en la resurrección gloria en perducamor, per un en Cristo, un Domino nuestro, amén. Gloria a Patria, et Filiot, Spirito y Santo. Si codera, et in principio, et nunc et sempre, et in secola secolor, amén. Gloria a Patria, et Filiot, Spirito y Santo. Si codera, et in principio, et nunc et sempre, et in secola secolor, amén. Gloria a Patria, et Filiot, Spirito y Santo. Si codera, et in principio, et nunc et sempre, et in secola secolor, amén. Pro fidelibus defuntis, requiem eterna en donais Domine. De luz perpetua lucha a Deus. Requejante en pace. Amén. Dominus Obiscus. Percusi tu tu. Inclinate vos a benediccione. Respite cuemus, Domine, superan familia tua. Porquo a Dominus nostri Jesucristus, dondo vitavit manibus trae de inocencia. E cruci subirentormentum. Que vivite reniat in saecula saeculorum. Amén. Et benediccio Dei Onipotenti, Patris et Filius, et Spiritus Sanctus. Descennat supervos et maniat sempre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!